Pues ya lo tiro yo, ya lo tiro yo, el smoke. Te asamina, no sé si está bien tirado, la verdad. No, no tiene pinta. Pero están yendo a A aquí la gente, ¿no? No, no puse el mucho, aguanta. No, sí, 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 estoy bien, ¿ve? Tenemos que rascar a una aquí y después lo sea. A ver dónde están, tío. Esperando, esperando. Y pusearán, bueno. Es que en verdad ellos no tienen que pusear. Van a esperar a que planteemos realmente. A ver, buena. Claro, es que cuando Ferg plante, tío, seguramente vendrá uno rusheando roto. Es lo que suele hacer últimamente la gente. Es el puto problema, tío. Buena. Va a plantar, creo, eh. Sí, sí, sí. Va, hay uno abajo, eh. De su casa, de A. ¿Has matado a ese de abajo? ¡Dios! ¡Karma! A los cuatro, easy. ¡Bala, kill! ¡Bala, kill! Joder, con el Artic. Madre mía, me ha cascado ahí. Jajaja. Voy a tirar el humo otra vez, tío. Bueno, a ver, es que no sé si quieren pasar directamente a B o qué. Pero bueno, yo lo voy a tirar. Ni he recargado, ¿sabes? Ha sido una bala, una kill. ¡Hostia puta! ¿Rutería uno? Vale, vale, vale. Yo me quedo por aquí atrás, debe. Yo me quedo por aquí atrás, debe. Hay uno justo en medio de los edificios, ¿sabes? El caminito ese. Vale. Con un nitro. Sí, sí, sí. Lo dejo por si puedes tirar una granada o algo. No, no tengo, no tengo. ¡No! ¡Qué cohete, tío! ¡Hala, hala, hala! ¡Qué wallbang! Ese wallbang ha sido predictivo, loco. Ah, la putada ha sido el cohete que le han tirado a Fer porque tenía que pillar la bomba a ti. Es que yo si tiro el humo no tengo trophies, la putada. Tiene que tirarlo a él. Voy a entrar, ¿pero por dónde quieren ir? ¿Por A? ¿Se me ha pintado? Todo espero que rasquemos una... Que rasquemos una... Que rasquemos una... Que rasquemos una... ¿Qué dices a través del humo? Se ve, se ve. Vaya basura de humo, tío. Vaya basura el humo, pues no sé. Cruzar está un poco mal, ¿eh? Que juguemos lento en el spawn, pues no. Vamos a ello. Entra uno. Vale, bien avisado. Lo que pasa es que en B no hay nadie, ¿eh? Se nos pueden correr por ahí. Parece que hay uno, ¿eh? ¿Ve? ¿Qué está esperando Fer? Ya tenemos uno arriba de la casa. No va a salir uno arriba de nuestra casa, ¿eh? Sí, sí. No, lo sé, lo sé. A o B. Hombre, B. Está jodido, ¿no? Porque para cruzar... Vamos a, vamos a, ¿no? Claro, sería de ir a A, yo creo. Vamos. Hay uno, tío. Me cago en la puta. Me cago en la puta. Joder, tío. Ah, ¿cómo no te has hecho la doble? Ya, no sé. No sé, tío. Hombre, tampoco estaban muy juntos, creo, ¿no? O sea, estaban juntitos, pero... Qué asco de naipers, tío. Me acaba de escribir Lidia y me dice... Es que me ha añadido... Es que el problema es que no podemos cruzar a B, tío. Es que ese es el problema, en verdad. Ya. Putaría... ¿Cómo no lo han dado, tío? Vale, está viniendo para nuestro spawn. Por arriba de la casa. Está por ahí, sí. Está por ahí, sí. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. Espera, espera, estoy en culpa ahora. Hidmarker, me he dado. Si vas a casa, pues no te dejo. Ah, vale, 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 vale. Hay uno ahí. Hala, qué putada. Hidmarker, tío. Hidmarker, tío. Cabo en la puta. A ver, tengo el humo aún, eh. Por si queremos ir por A. ¿Lo puedo tirar ahí en medio o algo? Ok. Vamos, ve, vamos, ve. Vamos, ve. Cruzamos. Tiro el humo para cruzar entonces, ¿no? ¿O qué? Sí, sí. Lo tiro ya, eh. Porque... Vale, me he cobrado. Tiene que haber uno, eh, por aquí. Hala, le he manqueado un poquito. Pero bueno, vamos a morir. Eh, no, no. Hay que plantar. Que putada, tío. Muy apurado hemos avanzado ahí. Buah, empezamos mal, eh. Quedamos tú y yo. Buenísima. Voy a intentar colarme por A. Hay una mina. Vale, uno menos aquí. Tengo que ir para allá, eh. Hay un hombre. Hay un hombre. Hay un hombre justo en la casita esa. Está apustado ahí. Vale, uno menos. Buenísima. Venga, buenísima. Disactiva, desactiva. Uff. Eramos dos para cuatro, eh. Sí. Yo me he echado tres. Yo me he echado dos. Pues nada. No, no. Pa' casita. Easy. Sí. Dos a cuatro, easy. Joder, tío. Va, va. Que podemos remontar en verdad, tío. Ahora hemos empezado mal. Tiro esto por aquí. Hay uno que ha cruzado ya, ve. Hay una bomba. Que me salga de aquí me dice por qué. Sé que estoy bien. Por atrás es raro que venga alguien. No puches tanto, eh. Vale, vale, vale. Y había otro por ahí atrás, eh, de su respawn. Quedan dos. Uno está por atrás. No me estoy puchando. Su spawn, sí, sí, sí. Está en B uno. Vale, vale. Pues el otro está por atrás. Mmm... Mejor atrás. Mmm... Mejor atrás. Mejor atrás. Nada de qué. Si Karma está bien ahí. Este pago no se entera. Dame. A ver, a ver. Voy a esperar a que plante. Ya lo he visto, el tío. Perfecto. Va, 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 que podemos remontar, eh. Buena. Tío, como no le he dado. Tío, no. Me han rusheado, tío. Me han rusheado, tío. Me han rusheado la casa de A. Habían dos. Tío. Ahí vamos. Buena, buena Karma. Lástima. Bueno, niño. Buena. Venga, va, que queda uno. Fergues está en B colado. A ver si se cuela alguno por aquí. Uy, saben que están aquí, no? Le han tirado un... Vale. la ha visto la ha visto venga, perfecto muchísimo más fácil defender ahora en este mapa ¿qué significa? EH que me espere el rush supongo porque ahora no se han rusheado ah, en la casa en plan las tres casas arriba está vale, quedan dos, ¿no? está bubeado esto no, hombre vale, voy a por el delito vale, el que queda está ahí arriba está por donde estoy yo, ¿no? no, estaba esperando ahí vale, vale, bien ha servido, perfecto bien, bien bien venga, venga el enemigo tiene la bomba ese no 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 o no es Venga, buena Vale, uno está al final, eh En oficinas, en las escaleras De su casa En las escaleras Y hay otro en B, y hay otro en B ¿Abajo está? Hay uno donde está todo en los edificios Sí, por ahí hay uno Lo tengo aquí arriba en su casa Vale, vas, puta Ha bajado, tío He pensado que bajase, la verdad Buena Dos pa' uno Buenísima Hostia, vaya remontada, eh Sí, sí, es que es más fácil defender ahora mismo Si hay un buen sniper, eh Pero es eso Es por los snipers, en verdad Es eso, tío Y cuando me tenéis a mí No, no, la verdad que has hecho bastante Trece kills Sí, sí, has hecho bastantito El Fjell al principio estaba dormido Y luego se ha activado Que flipas Pero sí, sí Estabas tú activadísimo Desde el minuto uno Buena comba aquí, en verdad